Buenos días, estimados estudiantes, sean bienvenidos una vez más a su espacio educativo Aprendiendo desde casa, dirigido a estudiantes de octavo grado de educación básica en la asignatura de estudios sociales. Les saluda la profesora Elvira Torres. Hoy, martes 29 de septiembre del año 2020, voy a compartir con ustedes un tema muy interesante titulado Problemas Ambientales de América. Expectativa de Logro, mencionar los problemas ambientales que afectan a la población. Para ello voy a realizar la exploración de conocimientos previos. ¿Qué son problemas ambientales? Seguro estoy que desde casa estarán contestando. Profesora, los problemas ambientales son aquellos que tienen efecto nocivo para nuestro ambiente y perjudicar a nivel mundial. Muy bien. Ambiental, por su parte, es un adjetivo que nombra lo que está vinculado con el ambiente, es decir, con el entorno físico, económico o de otro tipo. Los problemas ambientales jóvenes son aquellas contrariedades que se producen en el entorno natural y éstas son provocadas por la misma acción del ser humano. Puede tratarse del efecto de una contaminación, por ejemplo, como un derrame de petróleo en el océano. Pero, ¿cuáles son aquellos problemas ambientales específicos que afectan a una población en general? ¿Cambio climático? El cambio climático se ha venido incrementando. ¿Qué es la emisión de gases del efecto invernadero? Observen ustedes cómo se puede experimentar lo que es una variación en las altas temperaturas de nuestro ambiente. La contaminación, la deforestación, la degradación del suelo de igual forma. Las actividades humanas provocan fenómenos graves de degradación del suelo. La energía, la escasez del agua, el agua, el acceso a ellas en unas mínimas condiciones de calidad y su escasez son cada vez más preocupantes. Y esto afecta la salud de la población. Extinción de especies y pérdida de biodiversidad. Los científicos alertan desde hace años del aumento de las especies en peligro de extinción. La invasión y tráfico ilegal de especies. Vean ustedes, ustedes, ahí observen lo que es la guara. Es uno de nuestros símbolos menores que tenemos en nuestro país. Y muchas veces hay personas que atreven a hacer un tráfico ilegal de estas especies que ya están en peligro de extinción. Los residuos es un problema muy grave que afecta porque la población no tiene esa educación, esa cultura, en algunos casos, de poder depositar la basura en su lugar. Cuando tiran la basura al aire libre, esto va a dar a lo que son los ríos, las fuentes de agua, y esto viene a provocar una contaminación. La sobrepesca de igual forma. ¿Por qué? Porque el 60% de las especies comerciales más importantes del mundo están sobreexplotadas o, es decir, están agotadas en la actualidad. Las zonas amenazadas tenemos como referente, ustedes se dieron cuenta de lo que se dio el incendio de la selva del Amazonas recientemente, esto provocando lo que es una pérdida de la flora, de la fauna. A nivel mundial son las amenazas por la contaminación que se da. Los problemas que nosotros hemos mencionado somos nosotros como seres humanos que podemos contribuir a mitigar o eliminarlos. Hay algo que puede amenazar a nuestro ambiente en la actualidad, específicamente en nuestro país. Con la nueva aprobación de abrir lo que es las puertas a la importación de cantidades de baterías en mal estado al territorio nacional, convertir en un cierto espacio para que vengan esos residuos de otros países al nuestro, puede provocar o provocar lo que es una contaminación ambiental. El ser humano es el responsable de los problemas ambientales. Estamos llegando a la parte final del tema. Vean ustedes los problemas ambientales y COVID-19 en Honduras, el uso de mascarilla y los guantes, las pantallas de protección, por lo mismo que mencionaba anteriormente, las personas no son conscientes y tiran al aire libre. Vean ustedes, nos estamos protegiendo de un virus, pero también estamos contaminando el ambiente y esto nos trae lo que son consecuencias negativas. El mismo ser humano provoca la destrucción del medio ambiente. El comportamiento del ser humano debe cambiar para lograr mitigar estos grandes problemas ambientales. Con ayuda de sus padres o encargado, escribir en su libreta 10 acciones que podría hacer para contribuir a mitigar o eliminar los problemas ambientales. Recuerda utilizar las medidas de bioseguridad, uso de mascarilla, uso de gel antibacterial, distanciamiento social, toma de temperatura. No discrimines hoy por ellos, mañana por ti. Te queremos estudiando en casa. Bendiciones.